Música Nada más salir de Santa Cruz para tomar el camino de la laguna, uno se siente tentado de volver atrás desde que da los primeros pasos. El calor es tórrido y el viajero no tiene ante sí más que campos sin verdor, barrancos quebrados y profundos y roquedales áridos y desnudos. Sorprendido de lo que ve, se pregunta si una tierra de aspecto tan inhóspito puede ser al mismo tiempo tan alabada por la belleza de sus paisajes. Sin embargo, todo cambia más adelante. Al otro lado de las peladas montañas, en la llenura umbrosa sobre la que flotan las nubes, uno vuelve a encontrarse con las islas afortunadas, las de dulce clima y valles jugosos. Entre Santa Cruz y la laguna hay casi hora y media de marcha. El camino, al principio, está bien cuidado. Se le conoce como camino de los coches. Pero su nombre alude más al uso que puede dársele que a lo que en realidad es. Pues los artefactos rodantes son todavía escasos en Canarias. Pasado ya el puente de Zurita, se comienza a escalar una cuesta muy pronunciada que los aprendices de ingenieros dejaron casi inaccesible. Siguieron al pie de la letra el axioma de la línea recta. Pero los arrieros, que ignoran las verdades matemáticas, maldicen a los ingenieros. Y no dejan de tener razón en sus quejas. Al llegar a lo alto de la calzada, tienen que dar descanso a sus jadeantes caballerías. Y ellos, entrar en la venta para tomar a un refrigerio. Desde los últimos trabajos ejecutados en el camino, el establecimiento está muy concurrido. Lo que es motivo de gratitud por parte del ventero hacia los ingenieros. Los arrieros beben y pagan. El vino del país les quita el mal humor. Olvidan la maldita cuesta y reemprenden el camino cantando. Proseguimos nuestra marcha. Vemos pasar a las panaderas de la laguna, a las lecheras de los valles y a los carboneros de la esperanza. Pasan las revendedoras del puerto, que van a vender sus pacotillas en los barrios de los suburbios. Marchan formando grupos ruidosos. Hablan entre sí, se llaman a gritos y a veces cantan. Ahora se percibe un sonar de campanillas. Un tantán rítmico y monótono que no cesa. Es el anuncio de que se aproxima una caravana de camellos. Estos animales del desierto van atados unos a otros, marchan en fila y avanzan lentamente cuesta arriba, conducidos por los camelleros. Cada uno lleva una carga de 800 o 900 libras de pescado salado. También cargan sobre sus hangarillas cajas de azúcar de la Habana, fardos de telas inglesas u otras cargas siempre pesadas. Se detienen y afirman sobre sus largas patas, dispuestos a echarse a la voz de mando del cameller. ¿No veis allá abajo a un grupo de jinetes galopando por tan difíciles senderos? Son los arrieros de la Orotava. Van silbando sobre la carga de barriles de vino. Y nada detiene el ímpetu de estos incansables jinetes. Los mulos que conducen tienen el pie seguro. Ni los más peligrosos precipicios ni las crestas más escabrosas logran intimidarles. En pos de sus mulos, estos arrieros trotan hasta la zona de las nieves, de donde bajan la nieve y el hielo del teire. Descienden desde una altura de más de 9000 pies. Paran en la vía de la Orotava para cambiar de caballería. Y durante la noche, reemprenden la marcha en dirección a Santa Cruz para llegar temprano a la ciudad. Estos hombres de piernas de hierro acaban de recorrer una distancia de más de 12 leguas. Se mantienen con poco, solo han dormido pocas horas y sin embargo, siguen detrás de sus mulas al mismo paso que éstas. Gracias a ellos, los helados no faltarán en los araos. ¿Pero quién es ese personaje blanco y negro a lomos de una caballería? Por su hábito, reconozco que se trata de un fraile de la Orden de los Dominicos. Saluda con mucha familiaridad y conversa con sus criados. Por aquí, damas montadas en barandillas portadas por burros con gualdrapos se dirigen a la ciudad. Las escoltan caballeros que marchan a buen trote y los mozos, cargados con pesadas alforjas, los siguen a paso de marcha. Por allá, borriqueros provistos de varas puntiagudas fustigan a los animales que transportan a un grupo de ingleses llegados la víspera. Los llevan a buen trote por cuestas y vaguadas. Me temo que más de uno desmontado ha probado el suelo de la isla. Mañana, el esculapio de a bordo remediará el daño con compresas, pero hoy vino de Tenerife y Ruur Britania. Todavía aturdidos de la caída, son devueltos a la silla. ¡Hurra, hurra! ¡Otra vez en marcha! A cada instante, nuevos encuentros. Gentes de toda clase y condición. Unos que bajan hacia Santa Cruz, otros que marchan hacia los pueblos del interior de la isla. Acabamos de salvar la última pendiente. El camino es más llano. El horizonte comienza a ensancharse y se descubre toda la campiña. A nuestra derecha, verdes valles con cultivos escalonados en las laderas. Más arriba, montañas neblinosas cuyas oscuras cimas surgen por instantes entre los claros de las nubes. A la izquierda, un barranco donde crecen los cactus, los aloes y las retamas de España. Al fondo, los montes de la esperanza, con sus bosques de pino. Al borde del camino, la ermita de Santa María de Gracia. Fue fundada por el conquistador Alonso de Lugo, para conmemorar la victoria conseguida sobre los guanches, en aquella famosa jornada en la que el príncipe Tinguaro, perdió la vida después de haber combatido valerosamente. Las laderas de San Roque y su pequeña ermita anuncian la proximidad de la antigua capital. Una gran cruz de piedra se levanta a la entrada del barrio de los suburbios. Por los alrededores, cerdos, yeguas y jumentos bastan sueltos, mientras unos niños conducen una manada de vacas y becerros al cercano abrevadero. Nos encontramos, pues, en la laguna.